Hola Directioners, hoy haré mi video reacción al video oficial de Best Song Ever Veremos de seguro va a ser el Best Video Ever Ok, ya lo tengo aquí cargando Empecemos Bueno, Verónica Verónica es sexy Mira dónde tienen esos ojos, aparte en esos ojos de ese trasero ¡Zack! ¡Zack! ¡Marcelle! ¡Marcelle! ¡Ah! ¡He's gonna run you through some thought for a movie! Really nice to meet you guys, I'm a huge fan Cute as a button, every single one of you First scene, I'm talking massive dance number I'm thinking a hundred dancers, fireworks, a lot Dance is just so hot right now Hey, you know I used to be a dancer Really, what kind? You mean me, Dub You got the shape for that I want you to meet Leroy He's gonna be a photographer Leroy Oh Okay, so here's what I'm thinking First number is gonna be really big Stay with me, cause I've got a 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 The shimmy, the shimmy, the shimmy And the same gorilla And Louie do the splits And Louie do the same thing And Louie do the same thing El Liam acaba de decirse a sí mismo que es perfect Y tiene razón Es perfect Todos y cada uno de ellos es perfect Dicen que la perfección no existe One direction One direction Personally, I think this one is the one One Absolutely not We never were not Right? How about This one? No, it tested really well Never in a million years Aha, ma room Na na пам Spooning Na 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 Liam es un rebelde Acaba de tumbar algo Liam, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te corrompieron ¿Qué te pasó? Harry, aléjate de Verónica ¡Oh, Leroy! ¡No beses a Nile! Acá llueve ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Hola! Cuando Luis por esa cara es como Acaba de atravesar una estaca de Luis You know, I know you remember me You know, I know, you know Yeah, yeah, I remember you And I know you know I can't remember how we dance Yeah, I can't remember how we dance To the best song ever We know every night Now I can't remember To the best song ever To the best song ever Nota alta de 100 Perfect Shake your body, baby Shake your body, baby Shake your body, baby Yeah This is us This is us, bitches Hermoso The best video ever Mi parte favorita Fue más el contexto del video Que ellos son ellos Y no importa lo que digan los demás Bitches Porque ellos son One Direction Y los demás no importan Bitch Bueno, el contexto Omitiendo el contexto Mi parte favorita definitivamente Fue cuando bailó Leroy And five, six, seven, eight And one, two, three, four Five, six, seven, eight And shake it Eso definitivamente fue mi parte favorita Y bueno, la verdad Todo me gustó La verdad todo me gustó Está muy bien hecho el video Demasiado bien hecho Y Veronica Is very, very sexy Esto ha sido todo el video Reacción Comenten su parte favorita del video Aquí abajito No olviden suscribirse En el botón que Creo que está aquí O acá No sé En el botón que dice suscribirse En ese hermoso botón Apretendo y Y One Direction Les aparecerá en la noche Yo misma me voy a suscribir Denle like a este video No olviden compartir Y seguirme en las redes sociales Los links están abajito Eso sí están abajito Chau